Aunque no he visto algo dentro de tu alma Estaré siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejes y olvides a tu como solo diario Y prohíbes al recuerdo recordar Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de ti te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de ti no hay cara que me eches al olvido Alguna vez, algún lugar te haré extrañarme Vas a negar que me quisiste Curará su bien, pero no será verdad Algo de mí, algo de mí Y ahora hay que irán ya revé Échale, échale la sopa, Pérez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Aunque duermes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibís un recuerdo recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me luches al olvido Alguna vez, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, quiero extrañarme Se llama algo de mí para todos Algo de mí, algo de mí, quiero extrañarme